El Carnaval Chumau y solo he hallado el olvido Le he preguntado dónde va Estoy volviendo a la chaña Me ha dicho chancando algarroba Para el Carnaval ¿A dónde me iré? ¿De dónde vendrás? Aroma y mujer Llanera y salar Déjame un ramo de albahaca Pa' seguirle el rastro A la soledad A la soledad Bajo vilosa de harina La chaya, palomita y palomá Que de la sangre libera Las cosas que estaban perdidas A la eternidad No te olvides de la albahaca Mi vida, no te vayas a olvidar Que para el hambre del pobo El aroma parece alegría Como el Carnaval ¿A dónde me iré? ¿De dónde vendrás? Aroma y mujer Llanera y salar Déjame un ramo de albahaca Pa' seguirle el rastro A la soledad A la soledad A la soledad A la soledad Gracias por ver el video